ah Amigos mío, todo el mundo habla de una de las épocas más preciosa que tiene el año, que es la Navidad. Y mucha gente dice, se expresa sus buenos deseos de la Navidad, pero yo creo que uno de los deseos que deberíamos hablar de la Navidad es las cosas que no queremos ver en Navidad. Ok. Es bueno pensar en lo que no queremos, ver en Navidad. Eh, por ejemplo, no queremos ver en Navidad al hijo que se desaparece el año entero y se aparece en la casa el día de la cena, eh, a buscar problemas. Hablar de su rencor, no me invitaron, ¿verdad? Y cenas y me... Primero tú no ponen. Dijeron que era donde Cándida y mira, era donde Agapito. Suerte que yo me sabía el truco. Llegué allá y no escuché. Ahí estuviera yo en Pantoja ahora, donde Cándida solo en su casa y usted de aquí. No queremos ver en Navidad a la indeseable. No queremos ver en Navidad. Yo no quiero ver en Navidad a una joven que yo la veo todos los años en la rotonda de 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 ahí de Arroyo Hondo, donde está el supermercado conocido, que ella todos los años esté en el content celebrando la Navidad. Guau. Pero acotá. Lo que queda. Acotá. A lo... Ella es el recalentado del alcohol. Sí. De la Navidad. Una mujer. No queremos ver, por favor, en esas Navidades, esa mujer que amenaza a esa casa donde está esa reunión de familia y le pone a él por WhatsApp. Estoy aquí debajo con tus dos hijos. Tú sabrás. Hoy hoy nos juntamos todos. Mis hijos también merecen familia. Mira, todos los años amenaza con lo mismo. No queremos ver en Navidad a propósito de eso. Una esposa con un celular en la mano diciéndole a un hombre. Dime la verdad, es ella. Esa es. Esa es verdad. Pues no lo hagas. Y tú coges la noche de la fiesta para enseñarme esa foto. Betalia. Es ella. Tú quieres acabar con este matrimonio. Esa es verdad. Sería bueno no ver. Y tú lo entiendes y que ella te diga más nada. Esa es. ¿Qué? ¿Qué? Feliz Navidad. Ay no. Tú con los ojos vidriosos. Esa es. ¿Quiere ponche? Tú llorando y de fondo vamos a formar un vacío. Ay Dios mío. No queremos ver en Navidad al viejo palilo que pase el día entero trinqueando mientras están preparando la cena. Hoy cuando llegue el momento de la cena, el tamalo hay que coger con él. Grave. A la hospital. Y a la cena. Porque él se bajó. Él sabe que lo puede beber porque sufre de azúcar. Y entonces con drama. Porque van a cenar y él cae malo. Cenen, cenen por mí, no se preocupen. Déjenme morir. Bueno, pues ahora me van a dejar morir aquí. Ah, pues yo no tengo familia. Llévenme que estoy malo. Ay, 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 ay. Ay Dios mío. Ay Dios mío. No queremos ver en Navidad. Esos programas mega repetidos. Sí, de verdad. Porque por lo menos date un resumen. No me repites el que pusiste el luro. Di ahí mismo, di ahí mismo. Del año de la cometa. No queremos ver Navidad esa película de los años 20. Sí. El día. El niño. El niño. El niño americano. Que ahora está vuelto un disparate. Es mi pobre angelito, mi Mi pobre angelito y el día de la marmota. No, porque eso está chévere, eso está chévere. No, 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 ponga mejor Santicló. Ahí me gusta más Santicló. Pero mi amor, ahí voy. Como película, no conozco a los actores, pero me gusta más Santicló. Para las generaciones nuevas también, que vean a Macaulay y Coquín en Humalón 1 y 2. Él era Humalón, ahora él es Homeless. Sí, también, pero en la película no está. Eso da duro. Por favor, también. No queremos escuchar el mismo grito de la doña de la casa de todos los años. ¿Cuál? ¿Dónde está el wiki de la canata? Alfredito, ven acá. Que esto te lo lleva para beberlo con tus amigos. No queremos oír en la Navidad. Ay, se atoró por Lolo. Por Longo se atoró. ¿Por qué? Porque él no entiende, mi rey, que no puedes comer como un degaritado. Todos los años comes como que es la última cena del mundo, mi rey. No es posible que tú dañes la cena. No queremos ver al padre proactivo que él cree que dio un palo con unos fuegos artificiales baratos. No, no, no queremos ver por ti. A mitad de precios. ¿Qué lo comprobarás? ¿Qué lo comprobarás? Tú te das cuenta cuando viene un fracaso, cuando la gente, tú vas a hacer algo y cruzas los brazos. Así. Ok, ok. Cuando la gente te desafía con los brazos cruzas. Esos montantes tú los compraste a 40 pesos. Ok. Toma, Fósforo, toma. Toma. Toma, que tú te la comiste. Esta ya. Y compraste 10, ¿verdad? A 44. Lo siento que... Va a prenderlo, Fósforo. Ok. Dale a la vela romana, dale, dale. Arranca ahora a la 10. Arranca ahora a la 10. No prendió. El hombre... No prendió. El hombre sube al techo. Y asombra. El hombre sube... Y asombra, bonito. El esposo sube al techo y la esposa se queda abajo en la escalera con los brazos cruzados. 45 minutos después, él baja con la base de los bolsillos y le pregunta... O sea, mira, tú no sabes dónde venden fuego al TV. Que estos muchachos están ilusionados. Y yo por ello, yo por ello. Vamos con el público para que nos hable de las cosas que no quieren ver en la Navidad. 809-472-4494 y al 1-809-200-4494. Los que ponen así más sabor navideño cuando ya van por cinco. Sí. O sea, señor, ponlo del principio. Para que... Cuando ya van por cinco, ¿qué es para contar el 31? Se le va. Ay, pero así más sabor, el conteo, el conteo. Y ya van por cinco cuando te lo ponen. Al programador le decís más sabor navideño que la oración la ponga a la menos 15. Sí, porque él se retrasa a veces. Él la pone a la doce. Esa oración dura como 20 minutos. Y que cambie el disco de Johnny también. Ya está bueno. Felicitándose afuera. Que cambie a viejo año y a viejo ahí. Yo no sé cómo va a llegar el año si yo no oigo ese conteo. Ay, padre. Vamos a ver. El público. Mañanero, buenos días. Que lo que hay, el amigo de los tres. Dele amigo de los tres. ¿Y tú? ¿Y tú? Está muy bien. Mira. Oye, yo no quiero ver en Navidad al paracaídas que tiene un contacto dentro de la casa. Que cuando están haciendo la cena, es el primero que llega a buscar el plato. Con la mano vacía. Hay un infiltrado que le dice. A gente como que no tiene familia. Sí. Que la familia lo odia. Se le tira. Que llega a felicitarte el 24. Desgraciado. El 31. Pero tú no tienes familia. Y ese traño, ese que pasa, porque él dice. Ay, yo nada más pasé a saludar y te pide la clave del Wi-Fi. Y tú le brindas plata y come. Mañanero, buenos días. Buenos días. Buen día, hermano. Adelante. ¿Qué no quieres ver en la Navidad? Al que tú no quieres ver, al primo tuyo. Que conoce todos tus secretos hasta el más mínimo. Y llega a hacer broma con eso. Dándote por los hombros, relaja. Bueno, hoy se va a saber todo. Mañanero, buenos días. Ella lo sabe. Mañanero, buenos días. Lo que yo no quiero es la cebollita chiquita. Que ahora explotan más al paso que antes. Más al pedito. Dilo, galbanzo. Galbanzo. Se llaman galbanzo, cebollita. Que tú compras una fundita y era el 80% de hacer rin. Para que sepa. Más hacer rin, realmente, sí. Mañanero, buenos días. Buenos días. Buen día, Mañanero. Adelante. Yo no quiero escuchar a los artistas urbanos. Diciendo que en el 2018 tiene nuevos colores, nuevas... Nuevas letras. Mejoradas. Limpias. Y el preview que tiran. Dice, pon tu mamá ahí. Y eso es lo nuevo que él trae. Yo no quiero ver, Mano, lo que se vaya a la luz en medio de la cena el 24. No, de verdad, de verdad. Por favor. Esta Navidad debería... Es que, Mañanero, no deberían garantizarla. Porque si tú la estás garantizando, es porque se va. Se va, exacto. Sí, normal, que no se vaya ya. Normal, Tony Forsyth. Nosotros, los que vivimos en servicio 24 horas, el aviso de Edesur fue ese. Desde el día a día hasta el día 20, que está en mantenimiento para garantizar el 24 o el 31. Pero no han dado 10 días de apagón. Es ahorrando. Sí, sí, a nosotros. Pero lo que te quería decir, que por favor, para el 31 o para el 24, no queremos la foto enviada por WhatsApp con el comedor incompleto. Te mandan una foto y dice, en aquella silla faltas tú. Como que el Mesías. Sí, mi amor, pero yo estoy en otra silla también. Y entonces con la canción. Llegó Navidad y yo sin ti. Que por favor, Manolo, te mandan a decir, por favor, que haga una campaña con esto. 24 y 31, no manden nota de voz. Ni besé. No manden nota de voz, que no se puede parar. No se puede parar. ¿Y cómo la escuchas? Y la casa está llena de gente. No la manden. Y tú si eres voz allá, sigues sonando. ¿Qué te preguntan? Vuelves otra vez para el baño, pero tú estabas. ¿Qué no hay en la casa donde escucharla? Está llena de gente. Ay, madía. Por Dios. Qué bueno. Mañanero, buenos días. Mañanero. ¿Qué no quieres ver en la Navidad? A esa gente que se le mete un amor cuando no te hablo en el año entero. No queremos a esa gente. Sí, no, no la queremos. Hipócrita. Con uno, fuera. Sí, sí. Adelante. Vamos a dar los números de nuevo, por favor. 809-472-4494 y desde el interior sin cargos al 1-809-200. Mañanero, buenos días. ¿Qué no quieres ver en la Navidad? Muy buenos días. Buen día, Mañanera. Sí, mira. Le tengo un en serio y una de relajo. Ok. No queremos ver más niños mutilados por situaciones de los fogos artificiales. Exacto. Así mismo. Y la otra es una experiencia propia. No queremos ver más gatos que arruinen la cena. ¿Gatos? Porque el año pasado en mi casa hicieron media pierna y dos pollos. Ajá. Por mala suerte de la vida, mi madre dejó los dos pollos encima de la estufa. Ajá. Pues allá hay un gato y un perro. El gato se encargó de tumbar un nuevo pollo y el perro abajo pegando. Y yo te sabré yo, cuando nosotros llegamos, el perro mirándome, no fui yo, como que dice, fue él. Oigan, le lo metieron al pollo porque ya que va a ser uno, uno se lo va a dejar para que se lo acaben de comer porque uno no sabe ver la que va a ser. Te quiero darle pan. Tírenle pan también. Y estos gatos pobres comen hasta ensalada. Pero no le dieron un chín de pan para que ya completara. El gato pobre se baja los coquitos. Se coge hasta los coquitos. Vaya, Adeno, buenos días. Buenos días a los muchachos. Buen día. Adelante, hermano, ¿qué no quieres ver en la Navidad? Yo no quiero ver el primo tuyo que quiere prender la ropa tuya obligado. Sí. Sí, sí. Y siempre te degrada la ropa tuya. Dame eso que esto no sirve. Y tú no te lo vas a poner. Y a ti te queda mal. No te va. No te va. No te va. Mañanero, buenos días. Buen día. Buen día. Adelante. Si te pasaste el año entero puñéndome, obtuvimos un libro en el año, no me llames a pedirme perdón en Navidad, que no me interesa. Borracho, sí. Borracho. Borracho. No, pero hay que perdonar en Navidad. No, 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 pero borracho no. Hay que perdonar el año entero. Un mensaje directo. Pero tú tienes que provocar que no te haya que perdonarte. Porque hay gente que da material para que lo tengan que perdonar mensual. No, y que siguen poniéndole más arriba. Sí, decía siempre una señora a su hijo, a la madre de un amigo, siempre, él le decía mucho, mami, que yo te quiero, yo te quiero, pero era carpetoso y le daba problema. Y ella le decía, dime menos que me quieres y demuéstramelo más. Cóntrale. Porque yo te quiero, yo te quiero. Y a cada rato, ahí está este, va andando. Ahí cayó preso otra vez ese muchacho. Mañanero, buenos días. Manolo. Dímelo. Hay dos cosas que yo no quiero. Dale. Primero, yo no quiero que el hijo de Justina le queme la cabeza a la doña Josefina de al lado con los brillos, dándole vueltas. De verdad. La doña se sienta afuera y el chamaquito viene con un brillo, dale vueltas y le quema los cabellos. No, no. Y no quiero esos viajeros que vienen, gastan todo su cuarto y en enero hay que darle el pasaje. Sí, es verdad. Quiera Dios que no, quiera Dios que no. Últimas llamadas. Mañanero, buenos días. ¿Qué no quieres ver en la Navidad? Buen día, equipo. Buen día. Buen día. No quiero ver a mamá, mamá, llorando, diciendo que esta es la última cena que vamos a tener juntos. Tiene siete años y eso. Sí. Sí. Amenazando. Sí. Mañanero, buenos días. Es verdad, siempre dije. Y no vuelvo a esta cena aquí. Sí. Buen día. Buen día. No quiero ver a la tía Petra, mortificada, porque mi oso tiene que dar una noticia y la va a dar después de la cena. ¡Ja, ja, ja, ja! No quiero ver a la tía Petra. No quiero ver a la tía Petra. No quiero ver a la tía Petra.